INFINITTE POWER INFINITTE POWER mirá, me canto una canción mirá me llamo carlito, yo vengo a jugar Yo prendo la tele Me pongo a mirar Mirá, mirá como baila, mirá Como oigo las chicas Las fui a encarar Le dije, hola Vengo a flotar Me gusta mucho Mirá, flotar me gusta mucho Ese es el diablo, güey, no mames Squawk, squawk, squawk What the fuck Here we go Boy, 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 boyfriend No problem I do what I want Boy, boyfriend, no problem Boy, 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 boy Gracias.